El tiempo va dejando huellas, en mi vida quizás lentamente Pues la verdad no quiero perderte Aferrado a mis sentimientos, una cruz en mi vida yo llevo Y ese recuerdo vive conmigo Quise un besito y te diste la vuelta, hoy de nuevo cerraste la puerta Quizás mañana o más tarde será, cuando te acuerdes de mí